Ahora que me encuentro Puedo llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Y ya cruzando las alturas de la sierra Puedo llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Hay en la hermosa Guajira Hay un pueblito juntico al mar La tierra que a mí me inspira Y qué bonito me hace cantar La tierra que a mí me inspira Y qué bonito me hace cantar Allá donde se encuentra mi adorada La mujer que yo no puedo olvidar Allá por donde está viajando mi alma Porque yo no la puedo visitar Allá por donde está viajando mi alma Porque yo no la puedo visitar ¡Ay, mi alma! Cien horas de madrugada sientes que hasta tu ventana Llega el rumor de una canción Es porque ha llegado mi alma a cantarte de adorar Versos de amor Versos de amor Acompañado con el murmullo del viento Te dirá lo que yo siento El melódico rumor De la sonrisa cantarina del nordeste Que en la Guajira se siente cuando está muriendo el sol De la sonrisa cantarina del nordeste Que en la Guajira se siente cuando está muriendo el sol Oye el canto de mi alma Que es un mensaje lleno de amor Asómate a la ventana Negra dorada Que ese soy yo Asómate a la ventana Negra dorada Que ese soy yo Mañana al regresar Mi alma viajera Seguro que me sentiré feliz Porque me traes recuerdos De mi negra Recuerdos que son vidas para mí Porque me traes recuerdos De mi negra Recuerdos que son vidas para mí Mi querido padrino Juan Félix Gracias Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos!